Disculpen, olvidaba iniciar grabaciones, como estaba diciendo, vamos a ver un video, el análisis o una opinión acerca de la privatización de Alfredo Calife. Radio Fórmula, etcétera, que dicen, ¿cuál privatización? Que el señor López Obrador entienda que no es privatización y que si no hacen esto, dan un panorama muy negro para la energía de México. Bueno, aquí hay un componente importante. La reforma de Gens es una privatización parcial. La mitad de lo que hace Pemex se le entrega a la iniciativa privada. El problema, es decir, lo que es refinación, ductos, que es muy importante. Los ductos es, para que lo entienda la opinión pública, es como el sistema circulatorio, cómo puede funcionar el corazón sin venas y arterias. Entonces, los ductos incluso, hay la guerra de los ductos en Eurasia. Es decir, los ductos es un elemento de la más alta estrategia. Sí, los famosos gasodustos, ductos. Todo lo que es el Cáucaso, Asia Central. Afganistán siempre ha estado en ese sentido. Entonces, entregar los ductos es entregar la seguridad nacional. Eso es muy peligroso. Porque además la empresa privada en México no tiene la capacidad de know-how para, primero, construirlas y, seguro, cuidarlos. Pero eso es lo que ellos dicen, justamente, que por eso están invitando a la inversión extranjera, etc. Ah, de la inversión extranjera. Y antes de impuestos, que obviamente se lo lleva todo. O sea, ese diagnóstico reciente de Reyes. Pero no hay diagnóstico. ¿Y cómo se llama, Georgina? Si no hay diagnóstico. Ese que vieron, que dejé. Ellos están dando un tratamiento neoliberal sin el paciente. Además, los diagnósticos se pueden equivocar. ¿Qué garantía hay de que ellos hagan buenos diagnósticos? Además, son los mismos fracasados de hace 25 años los que hoy nos están proponiendo una nueva reforma, que además va en el plan del negocio. Y ahorita me elaboro esta situación. ¿Quiénes son los 25 años de fracasados? Estamos hablando de la Bastida Ochoa. Es el presidente del Comité de Energía del Senado. Ya fue secretario del Patrimonio Nacional, que en ese entonces se llamaba la Secretaría de Energía, con Miguel de la Madrid. Gamboa Patrón fue el secretario particular de Miguel de la Madrid hace 25 años, y hoy es el líder camaral del PRI. Reyes Heroles fue secretario de Energía con Cedillo. Teyes Cuesner fue secretario de Comunicaciones, fue secretario de Energía con Cedillo. Es decir, aquí eso es importante señalarlo. Y Mourinho Terrazo ya había entregado, eso es importante que lo sepa la opinión pública, cuando fue secretario de Energía Calderón con Fox, hizo el contrato más caro en la historia de México y del mundo del gas, con Repsol. Lo han querido poner en esa situación a propósito. Claro. Ponerlo a la venta. Es que es muy sencillo. Yo lo resumiría en estos términos. Calderón Hinojosa es impuesto en la presidencia de la República precisamente para esta reforma. Lo que pasa es la querida todavía más amplia. Lo que no lo pueden hacer de frente a la nación, lo hacen en lo oscurito y en forma tangencial, porque hay un rechazo de la opinión pública. El 85% de la opinión pública está en contra. Ellos mismos aceptan que la mitad, y bueno, que ya es ganancia, la mitad. Pero eso no sale en los medios masivos de comunicación de México, que son totalmente totalitarios. Ni la Unión Soviética llegó a tener los medios tan totalitarios que hoy tenemos en México. Así de claro. Así, sí. Peor. Pero lo que quiero llegar yo resumiendo. Calderón Hinojosa, por lo que hemos visto, es el hombre de Repsol y Muriño Terrazo. Reyes Heroles González Garza es el cabildero, en México le llamamos coyotes, el cabildero de las transnacionales tejanas, que lo fue en el interludio cuando fue secretario de Energía y ahora director de Pemex. Luego, Teyes Kuenzler, secretario de Comunicaciones, es el representante del grupo Carlyle en México, que es un conglomerado de la familia Bush y de Osama Bin Laden, que eso tampoco hay que olvidar. Bueno. Y luego tenemos que Georgina Kess, la secretaria de Energía, es una empleadita del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo de Hombres de Negocios de México, que preside Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark, que es una empresa de Bush y de Salinas. Entonces yo hago la pregunta, ¿y quién defiende a México? Entonces es un proyecto transnacional de entrada por los empleados de las transnacionales de México. Así de sencillo, no perdamos mucho el tiempo en elucidación. Entonces decía, ¿quién defiende a México? Pues ya están ahora las mujeres, las adelitas. ¿Usted cree que esto realmente va a tener un efecto? Bueno, aquí depende la ciudadanía. No hay resistencia civil pacífica que no crezca si no tiene el apoyo ciudadano. Si los ciudadanos no creen ni en Andrés Manuel López Obrador, ni en el Frente Amplio Progresista, ni en las adelitas o en los otros, hay priistas nacionalistas de primer nivel, eso hay que señalarlo, también hay que decirlo. Está Eladio Ramírez, el grupo de 70 parlamentarios del PRI que sacaron su desplegado. Es decir, hay una fronda interna en el PRI, eso tampoco hay que perder. Y yo creo que ahí está la clave. Si los elementos nacionalistas del PRI deslindan a estos personajes, que curiosamente, y lo digo con mucha responsabilidad, a los tres los han vinculado con el narcotráfico. A mí no me consta, pero si uno se mete a Google y pone sus apellidos, sale siempre el tema del narcotráfico. Y estoy hablando de Beltrones Rivera, estoy hablando de Gamboa Patrón, incluso socio de Camel Nassif, y de la Bastida Ochoa, que además ya tenía un escándalo de corrupción con el Pemex Gate. Es decir, son personajes de la escoria los que hoy quieren privatizar en oscurito a Pemex. Así de sencillo. Es un gran negocio. Es decir, no olvidemos que hoy el petróleo se encuentra a 100 dólares del barrio. Pero hay algo más importante que a eso yo sí me dedico. Que estamos perdiendo de vista la dinámica mundial. El 90% de las reservas petroleras del mundo está en manos estatales. Y solamente el 10% ya está en manos privadas de las transnacionales. Y eso lo dice el Financial Times, y lo acaba de decir incluso nada menos que Matthew Simmons, que es un banquero de inversiones tejano, asociado a los Bush y a Cheney, quien acaba de comentar las reservas privadas, están en vías de liquidación, porque ya no tienen reservas. Hoy las empresas cotizan en bolsa gracias a sus inventarios en reserva. ¿En sentido contrario? Así es. México está en la dinámica contraria del mundo, que eso es muy importante señalarlo, porque hoy el mundo está desprivatizándose y está yéndose al renacionalismo. Y hoy Calderón es el último moicano de este modelo neoliberal, que incluso ya en Londres aceptan que se está acabando. Estamos viendo el retorno al nacionalismo, la quiebra de bancas en Alemania, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, bancos que están siendo rescatados con el dinero ciudadano. Entonces estamos ante otra dinámica, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que contemplar el contexto. Pero yo voy más lejos a nivel geopolítico. Y esto lo dicen los grandes estrategas del mundo. Incluso nos caigan bien o nos caigan mal, el mismo Kissinger, el mismo Brezhinsky. Quien controla el petróleo y el agua, dominará el mundo. Y parece ser que en México queremos que nos dominen. No queremos tener hoy una carta petrolera que nos da poder. Quien tiene poder tiene petróleo. Quien tiene potróleo tiene gloria. Y aquí, al parecer, hay muchos compromisos ya contraídos y están cediendo en forma parcial la mitad de Pemex. Porque si nosotros vemos bien las cifras, petroquímica y refinación, es la mitad de las actividades de Pemex. Es decir, Pemex está cediendo en la mitad de sus actividades cuando el barril del petróleo se encuentra en las nubes. Estamos hablando de 112. Y puede desde todavía subir más. Entonces, ahí no se está viendo la cuestión de seguridad nacional. No se está viendo que nosotros tenemos una carta petrolera de primer nivel. sino lo único que se está haciendo son negocios al oscurito, al estilo Repsol, que acaban de que concertaron Calderón, Mourinho Terrazo, Elías Ayú, obviamente, con el gobierno de Pemex. Todo esto del ASPAN, la Iniciativa Mérida, estas cuestiones, ¿cómo dejan a México? Bueno, México cada día se está volviendo una franquicia tejana y gallega, desgraciadamente. Con el ASPAN, de facto, los Estados Unidos capturan el petróleo del Golfo de México. De ahí que yo he dicho que nosotros tenemos que darles garantías de abastecimiento petrolero a Estados Unidos. Que entiendan que si se privatiza Pemex, va a haber mayor número de migrantes a Estados Unidos. Si es que le están propiciando la migración a Estados Unidos, es el propio Estados Unidos. ¿Por qué razón? Pues ellos son los que nos obligan al NAFTA, al TLCA, que dijeron que era para creación de empleos. Ese fue el objetivo primario que dijo Salinas. ¿Cuál fue el resultado? ¿30 millones de mexicanos se ha vaciado el país de su riqueza o de recursos humanos? Es un fracaso total. Luego nos plantean el ASPAN, ¿qué es? Bueno, ya la seguridad de México pasó a manos del Comando Norte de Estados Unidos. Y luego cuando vemos la Iniciativa Mérida, que ya le cambiaron, porque antes era el Plan México muy similar al Plan Colombia, pues de nueva cuenta es precisamente un posicionamiento de Estados Unidos militar en nuestro país. Yo entiendo que México no puede servir de plataforma para atentados terroristas contra Estados Unidos. Que Dios me libre de ese pensamiento. Nosotros tenemos que proteger a Estados Unidos, ya que ellos no se saben proteger desde el 11 de septiembre, por lo visto. Pero a lo que yo quiero llegar es que aquí ya la entrega ha sido paulatina. México, si nosotros no nos podemos ver en términos serios, ya no es un país independiente. Hace mucho que perdió su independencia. No tenemos independencia financiera. No tenemos independencia económica. No tenemos independencia militar. No tenemos independencia en materia de seguridad. Y ahora ya nos hay que quitar la última independencia que es el petróleo. De ahí que la ciudadanía haya entendido que esta es la bastalla del destino de México. Porque nosotros debemos ver el día después. ¿Qué será México cuando se haga la privatización parcial? Porque es el inicio, incluso la bursatalización con esos famosos bonos. ¿Qué va a ser de México ese día después? Pues los términos de libre, soberano e independiente estarán eviscerados de todo significado. Y va a ser una vulgar franquicia, tejana y gallega. Cesará de ser un país. Lo último que nos está dando resguardo de seguridad nacional y un mínimo de soberanía es el petróleo. Si eso también ya la van a empezar, bueno, pues ya se acabó este país. No me queda más que despedirme y desearles muy buenas noches y buenos inicios de semana. Que descansen. Que descansen. Y desearles muy buenas noches y buenas tardes, buenas noches. Salud.